¿Qué problemas ha tenido actualmente con los comerciantes y con la antorcha campesina en el ayuntamiento, señor? Como cualquier municipio donde hay comercio ambulante, nosotros estamos en pláticas constantes. Ayer nos reunimos con los líderes del mercado, hoy y mañana tenemos otras reuniones y vamos bien. El ambulantaje, nuevamente en el primer cuadro de la ciudad, ha estado libre. ¿No ha habido un poco de abuso de autoridad en ese sentido al desalojarlo por la fuerza? No, de ninguna manera. La estrategia que hemos estado usando ha sido efectiva. Claro, ellos se quejan de que hayamos... Lo que pasa es que les enseñan el video cuando estamos contestando, no les enseñan el video de la provocación. ¿Qué problemas se ocupan en seguridad? ¿Cómo se encuentran en Guatepec? Bueno, yo me reúno cuando menos dos o tres veces a la semana con el comandante y hasta ahorita sigue habiendo, como en todos lados, delincuencia común. No tengo datos de que haya otro tipo de delincuencia. El gobernador hablaba de la creación de una policía metropolitana que podría incluir a Guatepec junto con Jalapa. Es una idea que ya se planteó desde meses y meses atrás. Seguramente se va a seguir caminando en esto. Tal vez ya no nos toque esta gestión. Pero estarían de acuerdo en que se hiciera la brevedad, ¿no? Tiene que ser pronto. ¿A partir de que llega la fuerza civil a Guatepec, ha bajado la delincuencia o sigue igual? Por supuesto, no hay delincuencia organizada. Entonces, puros robos, nada más a habitacionales. Desafortunadamente, sí. Estuvo también el ejército, ¿no? ¿Eso les ayudó a...? Sí, ha venido periódicamente a hacer sus rondines. Sí, nos han avisado cuando llegan y cuando se van. Oiga, cuando usted dice delincuencia común, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tipo de delincuencia? Los ciclos, o sea, casas de habitación, transuntes y demás.